¡Suscríbete al canal! 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 Api Api No Api Api No Señora, falta una Un integrante, falta La señorita que pase Pase Por ella hemos comido tu ronco Un paso adelante Api 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 ¿Qué? La paisana Es de la paisana Es de la paisana Es de la paisana A ver Ustedes que han visto A Kenji o a la paisana A la paisana A la paisana Es un cruce Kenji con la paisana Vamos a darle una oportunidad más Un paso adelante Vamos Concéntrate Concéntrate Y piensa en Kenji No en la Borra la paisana de tu mente Api 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 Api, así es su Ah, tú me vas a enseñar a mí Ah, tú me vas a enseñar a mí Como es Kenji Ah No, señora, disculpe Ay, Dios mío Voy con la siguiente Venga nomás el señor El chistosito Ay, ay, ay Pobre Melba Nomás digo yo Esta frase Si es célebre Por favor A ver Concéntrense todos Tampoco, tampoco Tampoco Ya, vamos Tampoco, tampoco Tampoco, tampoco Tampoco, tampoco Tampoco, tampoco Ya Tampoco, tampoco Dale Tampoco, tampoco Tampoco, tampoco Ahora sí, ya está ya Ya está ya, ya está ya Un paso adelante, señor Ya está ya, ya está Un paso adelante A ver, lo quiero más engreído todavía Tampoco, tampoco, vamos Tampoco, tampoco Ya está, ya está ya Ya está ya Ya está ya Un mermor y se va Tampoco, tampoco Tampoco, tampoco Usted, señor Un paso adelante Tampoco, tampoco No, mejor no, ya Tampoco, tampoco Tampoco, tampoco Este me ha gustado Este me ha gustado ¿Quién sí es, pues? La señorita Pasa adelante A él le sale natural Porque hay ensayado Uy, se concentra Uy, la concentración Y toda la No, se cree graciosa Porque su hermano le ha dicho Se cree graciosa Sí, sí, sí Ya lo vi Ay, 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 ay Ay, 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 ay Más como J. Ay, ay, ay Ay, ay, ay Más como J.D. De Kenji Ya sabemos Que Kenji ingresa Hace una serie De morisquetas Que ya ustedes Sabrán lo que hacen Y la patadita al aire Para un lado Y para otro Y se acabó Y pelos, pelos, pelos Oiga, acá hay un camarógrafo Que está que me da letra Sí, sí, sí Oiga, señor Él es, él es, él es ¿Usted por qué se mete? No ¿Usted por qué se mete, señor? ¿Usted quiere dirigir? No se le ve la cara ¿Usted quiere dirigir? Usted va a entrar al final Y va a bailar, señor Vamos con el primero Adiós, Adiós, Adiós Música Claro ¿Qué tal? Ya ¿Qué tal? No va No va, señor Al extremo Se arrima Porque quiere hacerlo después Vamos con el moreno Música Ya Muy bien Ya Ahí nomás, señor A su sitio Señor Rodríguez Por favor El Kenyanciano Música Música ¿Quién le importa lo que hay? Uy, ok Ya Y Ya Ya Ya, señor Vaya para allá Deje ahí Deje ahí Vaya para allá Usted Baile Música Música Ya Ya no va Eliminado Ese queremos ver Este moreno Este moreno me gusta a mí Este es mi caballo 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 Ahora es Este es mi caballo Vanador Este ya está Ya está Vamos con la música Está cerquita está Ya Ya Bien Ahí está Ya Sitio Vamos Ya Entre, baile Ya ¿A quién le importa Lo que yo haga? Ya 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 Corta, corta, corta Corta Ya 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 Esa es la Ya Jaira, señor Ese es el Totó Ya Ya No va Eliminado Pégase El señor No puede ver ¿Por qué se agarra el ojo, señor? No veo, no veo Que no veo, señora ¿No ves? No sé la máscara de Roby Ya, yo te voy a hacer que veas ahorita Ya 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 ves Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves Ya puedes ver Música Dale Mira esta porque El pelo Que no digas 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 Ya Ya, a tu sitio El extremo El baile Vamos Muy bien No vale No vale No vale No vale No vale No vale Ella está cerca Nosotros estamos lejos Claro, pues Ella está cerca Ya Además, ella para Ísa Última, la señorita Uy, no Se va a concentrar Uy, una desgracia Música Vamos a la Mira, desgracia Vamos a hacer Todo Es No vale Va a Vamos a hacer Vamos a hacer Ya Ahora Los Los Es Son Los 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 ¡Gracias!